Por disposición de la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar, fue autorizada la realización del juego entre Atlético Fútbol Club y Deportes Quindío el próximo lunes 14 de junio, 3 de la tarde en el Estadio Armando Maestre Paballó. El Cotejo hace parte de la cuarta jornada de los cuadrangulares finales del torneo Beatplay y de la primera vez del fútbol colombiano. En horas de la tarde de hoy se llevó a cabo el puesto de mando unificado en el que participarán organismos como Indupal, Secretaría de Gobierno Municipal, Gestión de Riesgos, Policía Nacional y Liga de Fútbol del Cesar como parte de las 24 instituciones comprometidas en el bienestar de los vallenatos con la realización de los eventos deportivos. De esta forma Valledupar continúa siendo escogida como epicentro de actividades deportivas para ambientar la gran fiesta del próximo año como son los 19 Juegos Deportivos Nacionales. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.